Música Música Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, no estoy tan enamorado La negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa que me dio mi loco Esa nena linda cámara Que me dio mi loco Música 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 Ay, pero si tú la vieras, ¿cómo camina? Si cocina, mira, ¿cómo está pegado? Ay, pinta, mi vida, pinta, mi vida. Si yo me amara chata con la ruma buena, estoy afín, 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 afín. ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Jimmy! ¡Vaya, Jimmy! ¡Vaya, Jimmy! ¡Vaya! ¡Vaya, Jimmy! ¡Vaya, Jimmy! ¡Oye, mmm! ¡Vaya, Jimmy! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz